Hola que tal carreros, como estan? Aqui yo, sufriendo Un poquito Mas que nada A continuar Bueno, sufriendo un poquito Mas que nada por esta madre Ok Que pedo, que pedo con esto? Ok Saben que vamos a cargar Si, por favor Si, ahora si carnares Que pedo, como estan? Ah bueno Vamos, ah ya se Porque Tengo, tengo esto Ya se me ha olvidado Ya saben que yo no subo mucho Este No, digo no he jugado mucho a esto Pero bueno carnares No se Que pedo Ok Déjenme Déjenme recordar Un poquito Esto Ok Saludando Mario puteado Ok Bueno No hay pedo Ahora si Para donde tenemos que ir carnares Ya no me acuerdo que pedo Ok Ok Con core corría Ok Ya voy a eso Bueno carnares Primero yo creo que Bueno Espero que estén muy bien carnares Ya estoy pues bien Un poquito Un poquito Rero Me siento rero Estoy explorando Junto Con ustedes Aunque no Aunque no me quieran creer Estoy un poquito Se queda de pedo Con esto Que pedo Esta es una reta Sana Que pedo Con la canción De Barney Que anda con esas guayas Pero bueno carnares Espero Chinga Guárdate Espero que estén muy bien Carnares Ok Que dice Ok Calle Hijo De la tostada Gracias Si bueno carnares Yo estoy esperando Igual Como Al igual Costas Este Este pequeño pedo Que no sé Ni por donde Dirigirme Aquí Se supone Que tengo Que huir De allí Arriba Porque Según el papá De esta nega Se fugó Ok Eso ha sido El único avance Que he tenido Ok ¿Esto qué pedo? Esto no Esto no tiene Entrada ¿Qué onda? Aquí estos cabrones Se atrincheraron Pero bueno carnares A ver Vamos por acá Vamos a explorar Un poquito Esto Órale A ver A ver Que pedo Espero Espero Que no Que no Le esté Que no Que no Que no Que no Que no Que pedo Con esto Ale verga Si mira Si mira Que no Si Esta madre ¿Cómo me equipaba Esta madre? Ah Aquí está Pendejo Deño Dos Ok Vale 230 Ok Aquí tengo Chinga Ay Pendejo Y ahora cagué Agarre esto Ahí está Ahora sí Disculpen Disculpen Bueno Vamos a agarrar Este Estado 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 Estor Medio puteado Ok Ahora ya tengo La pistola Pero ya me putearon Vamos a buscar Si aquí hay algo Eh Aquí Aquí habrá algo Para Este Para ponerme No Chingargo ¿Qué es esto? No sé No sé Cuánto Puede Este Hasta Cuánto Hasta cuánto Yo puedo Este Buscar Cargar Digo cargar Pero ¿A poco? Mejor que yo no te encuentre Mejor que yo te hijo Yo te ibu Yo te hijo de la tostada Yo te chico de la tostada Hijo de la tostada Cuánto un tosta cabrón Ok ¿Qué pedo con esta madre? Ok ¿Qué pedo con esto? O sea, yo necesito... ¿La cerveza me ayudará? No, pues no, no, no tengo nada No tengo cerveza, no tengo nada ¿RB? ¿Cuál es RB? Esto es RB ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Sal y pere, hijo de la tostada Sí, pero... Tú te estás muriendo Digo, yo me estoy muriendo y tú no ¿Te escondes de mí? Mejor que no te encuentre Tampoco ¿Tienes más miedo que un niño? ¿Sí? ¿Y si duermo en cama? ¿Te escondes de mí? Mejor que no te encuentre Esta madre, güey Esta güey yendo por acá A la verga Hora de salir Vas a morir ¡Jajajaja! ¡Vamos, chumos! ¡Vamos, chumos! ¡Vamos, chumos! ¡Vamos, chumos! ¡Vale! ¿Te gusta esto, eh? ¿Te gusta esto? ¡Ah, qué pedo! ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí estás! ¡No mamen! ¿Qué armadura eres, saqueador? ¡No mamen! O sea Ok ¿Qué dice? Ok ¿Todavía no hay ni ganas? ¿En serio? ¿Qué pedo? ¿Vale a visual, pistola? ¡Nel! ¡Objetos! ¿O puedo equipar esta? ¡Ah, no mames! ¿Puedo equipar dos? No Tampoco O sea, no puedo usar casi nada Ok Ok Oh, miren ¡Jajaja! ¡Qué mamadas! ¡Jajaja! 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 Pero bueno Ahora sí yendo bien Bien puteado ¿A poco así, cabrón? ¿A poco así, cabrón? ¡Oh, me encanta! ¡Cuando condenas! Toma tu carne fresca, cabrón Hijo de la tostada ¡Hijo de la tostada! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Ay, hijo de la tostada! ¡Ahí, cabrón! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay! Madre puto Ok, por aquí A ver Supongo que Esos libros son Quiero suponer, ¿no? Que esos libros son para Digo Las cosas que te dan son para que construyas Cosas, ¿no? Quiero suponer A ver, sí, no mames, güey Este ¿Qué cosas tan lógicas? No, yo sí, pero Pero, pues, ¿qué quieren, güeyes? A ver ¿Esto qué es? Esto No puedo activar nada de aquí, ¿verdad? Bueno, no hay pedo Ya son todos los niggas Me muevo mucho y disparar Puta madre A ver, aguanten Espero que no me hayan mandado hasta Otra vez A ver, aguanten Raparezco Se supone que Con eso Ahí la voy a estar Pero dale, nigga Ay, no mames ¿Qué? ¿Qué? Ok Ropa Ok Ok Si me pongo Esto igual Ay, güey A ver, es esto Dos, tres, dos, 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 uno Esto Puta madre Oh, mochinga Puta madre Es en serio Es en serio No puedo pasar esto Me llevo Tostado Me cae de madres No sé si ustedes Se ha pasado De uno que otro juego Creo como los chingo Pozor Con eso Debo, debo Estoy bien el pedo Puta madre Puta madre Puta madre ¿Por qué no? Puta madre No, no me mata No me sale Oh, ya me estoy Ya me estoy Arretando De este Pinche Faro A ver Ya con eso Ya debe de estar ¿No? A ver Armas Ah, pues con razón Cabrón No, sí 47 No tenía una escopeta Daño 2 Daño 5 Si está Ropa Madura de seguridad Sencilla está Me, me protege más Tres Y con esta Ok Te voy a hacer Puta madre Me voy a borrar la cholla Me voy a borrar la cholla No, hombre No, hombre, pues A toda madre Chuga, tápate, tápate, tápate Vete de ahí, güey Es que Me muevo mucho A poco Me he de mover Puta madre Es en serio Voy a chilear, carnares Van a decir 20 minutos Deberte morir Un chingo de veces Y ahora sí, güey Y ahora sí Ahí está Ahí está Tienes lo que te mereces, idiota Ahora sí Tienes lo que te mereces, idiota Ah, perdón Que pensaba Que me iban a venir Interrumpir Vamos a guardar esto Vamos a guardar Aquí Puxi Puxi Puxi, las dudas Ay, carnares Este, este juego Ah, botequín Al huevo Al huevo Al huevo Al huevo Ahí está Miedo 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 quizás no, güey Pero 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 si Le saco No, es este Este tipo de juegos Le sacan un poquito De quicio Más que nada Porque Ah, chinga Ya regresé Si te sacan un poquito De quicio Más que nada Porque Tienes que estar Pensando Muchas cosas O sea No te permite Este Este cabrón Anda por aquí O sea Si no te permite Este Estar comentando Como uno quisiera Vacío, vacío, vacío Vacío Pero sin embargo Ah, como chinga Si te saca Este Te interrumpo Mucho Ay, carnares Eh, si no mames Güey O sea Ya, ya Ya estuviste Mucho tiempo callado Y así Ves que quiero Encontrar Este hijo De su madre ¿De dónde Entere Este cabrón? Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me escondo de ti Güey Simplemente ¿Qué? No me escondo Güey Simplemente Simplemente No me quiero Que me mates O sea O sea Este Este güey Se va a hacer Un pinche Adicto A todo Conmigo Puta Madre Eh ¿Qué? No me escondo de ti No me escondo de ti No me escondo de ti ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué pedo con este güey? Ya curate. Ahí está. ¿Qué pedo? O sea, a huevo. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. A huevo, a huevo. A huevo. Muchas gracias. Ahora. Ok, nada más vamos a registrar esta parte de cartoneres. Y ya está aquí. Ok. Ok. ¿Saben qué carnares? Hasta aquí les dejo. Este, pues hasta aquí les dejo. Y este, es que este tipo de juegos son los que me gustaría subir en stream. O darles un pequeño adelanto en stream. Pero dado que mi internet a su estante curero, pues no, este... No puedo, ¿verdad? Para una carnares, próximamente ya podré hacer eventos en directo. Bendito Dios. Bendito Dios que me he despertado demasiado temprano. Ahora sí, primeramente Dios, güey, ya voy a poder hacer eventos. Sí, eventos en directo, carnares. Y bueno, me iré. Bueno, y hasta aquí les dejo, ¿va, carnares? Vamos a guardar esto. Y ahora sí, güeyes. Ahí nos vemos.